El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Hubo gestos de solidaridad y apoyo mutuo, pequeños roces, un apretón de manos Incluso los más osados escupieron alguna frase a los torturadores para que dejasen en paz a alguien que tuvieran cerca Pues no resistieron ser testigos mudos de tal brutalidad El papel de la denuncia social, tanto en 2006 como ahora, ha sido fundamental Mientras estuvimos aisladas, fueron trozos de papel los vehículos de comunicación Cientos de voces fueron altavoz de nuestra palabra Los relatos de horror cobraban un valor reparador Lo innombrable, lo indenarrable se escuchaba en voz alta Poco a poco se desvanecía el tabú que supone hablar de algo tan íntimo La vergüenza desaparecía Rechazamos el papel que los perpetradores nos designaron Desde que ocurrieron los operativos de Atenco El Estado negó que hubiesen mujeres torturadas sexualmente Frente a pruebas irrefutables Ha insistido en que lo que ocurrió con las mujeres en los traslados al penal de Santiago En Toluca, Estado de México Se trataba de hechos aislados cometidos por un par de policías Que estaban nerviosos y actuaron por cuenta propia Cuando el uso de este mecanismo contra las mujeres Se dio en los operativos de ambos días La premeditación, intencionalidad e impunidad Nos muestran que la utilización de esta herramienta Es puesta en práctica en momentos muy concretos Buscando someter al enemigo Mediante un brutal mensaje a través del cuerpo de las mujeres Los ejes principales de este instrumento Son generar culpa, estigmatización y miedo El uso de la tortura es perverso Pretende anularnos, arrebatarnos el control de nuestra vida y nuestra identidad Hay un momento en que verdaderamente te sientes solo Es como si abrieran un abismo entre nosotros Hacer que se rompan nuestros lazos Y sobre todo distorsionar la comunicación Parece que las palabras no pueden describir lo que se siente Se cree que nadie que no haya pasado por eso Podría entenderlo Yo quisiera como Explicar un poco que Esta campaña que nosotras tenemos Que no les voy a hablar como de lo que se trata Porque para eso tienen que invitarlos Si no, no les voy a decir Perdón De lo que se trata pues O por lo que le empezamos Creo que es como por esta necesidad de devolver un poco Al salir creímos que nuestra responsabilidad Como compañeras era contar lo que había sucedido Y entonces empezamos a repetirlo una y otra y otra vez Aunque doliera, aunque pesara Todo recuento, ¿no? Tortura sexual, solidaridad, plantón, encarcelamiento Todo como describiendo lo que había ocurrido Sin pensar un poco como en Cómo nos estábamos sintiendo Y en cómo queríamos construirnos a partir de esto Un nuevo que teníamos Ya no éramos las mismas Y nuestro trabajo que teníamos antes Se transformó totalmente Porque si antes participábamos Con otros colectivos O en otra organización O con otros objetivos Esto había cambiado Y ahora nuestro principal tema Era hablar de represión De presos Pero cuál era nuestra aportación real En qué momento nosotros nos convertíamos De nuevo en compañeras En qué momento dejábamos de ser las víctimas O las violadas Y lo digo porque Tuvimos que agarrar con ese estigma también Y entonces Y entonces ¿En qué parte de toda esta máquina tremenda O de todo este vuelco Que teníamos Era como una rueda de estar pasando Y sin saber exactamente Cuál era nuestro quehacer O cuál era la parte donde nosotras Proponíamos algo O decíamos algo Que de verdad retroalimentara el movimiento Para nosotros fue muy importante Como esta solidaridad Que se gestó desde la otra campaña Porque nos sentimos cobijadas Acompañadas Podíamos visibilizar lo que nos había ocurrido Pero nuestra manera de generar algo distinto Algo que fuera más allá de una denuncia simplemente Fue empezar a reflexionar acerca de lo que había ocurrido Que llevar esta reflexión que nosotras tenemos Este aporte que nosotras queremos hacer A todos esos rincones Donde además ya nos han recibido Y no vamos con una receta Ni con unos postulados De cómo se hace O de qué es la represión O de cómo se sobrevive a la tortura sexual Partimos de nuestro testimonio Partimos de nuestro análisis De pensar que hay cosas de las que no se hablan Y por eso son herramientas eficaces Para que el Estado las pueda usar contra nosotros Pensamos que no Que esta cosa de hablar de los tabús Como es la sexualidad Hace que no podamos trabajar en ciertas cosas No podemos hablar de miedo Porque eso tampoco se nos está permitido Porque no está bien Porque eso nos hace menos luchadores O luchadoras sociales Creemos que ir quitando esos tabús Pero a partir de hablarlo Desde nuestra propia experiencia Y de cómo lo estamos viendo Y de cómo lo sobrevivimos Tal vez mal Tal vez no lo sobrevivimos como debía ser O tal vez nuestro proceso estuvo chueco Pero creemos que ese es un aporte Que también es político Que también es valioso Que también merece Como esa parte reflexiva No solo de salir a las calles Y marchar y manifestarse Sino como de también Saber qué pasa en lo interno Qué nos está doblando Cómo nos sentimos seguras Cómo generamos ese tejido Que nos permita De verdad salir a las calles Pero confiando en el otro O en la otra Cómo nos reforzamos desde ahí Porque parece que si es por ahí Por donde nos pegan Es porque sabe que por ahí También nos puede ir Mermando Entonces hay que Pensamos que es importante Ir allá Y poder generar Esas herramientas Que nos permitan A todos continuar Que nos permitan Generar de verdad Una contra A lo que nos están haciendo Cómo le vamos a dar solución A esto Cómo lo vamos a hablar Cómo generamos esa solidaridad De verdad Pero desde abajo Y desde adentro Desde quien tenemos al lado Para nosotros Ha sido muy importante Porque esta campaña Es nuestro aporte Para la otra campaña también Ha sido muy bello Ir a distintos lugares Y algo que habíamos reflexionado Hace no mucho Era el cómo Algunos colectivos Algunas organizaciones En otros estados de la república Habían vivido Lo que nos había ocurrido Es decir Que a pesar de la distancia Nuestras compañeras Y nuestros compañeros Habían tenido también Una reacción interna A lo que a nosotros Nos había ocurrido Si hubo gente Que ya no quiso salir A manifestarse Si hubo mujeres Que sintieron mucho Lo que nos había ocurrido Entonces Eso nos da también Esta idea ¿No? En realidad No fue un golpe A nosotras O nosotras así no lo vemos Fue un golpe Para la otra campaña A través de nuestros cuerpos Al tratar de anularnos Generar miedo ¿No? Esta herramienta De control social Era un mensaje directo Para la otra campaña ¿No? Para todas las personas Si te organizas Eso no le conviene al Estado Te conviertes en su enemigo Y si eres un enemigo Va a implementar Todas las estrategias Posibles que tenga Para romperte Para decirte Que estás solo Y creo que ahí también Es donde nosotros Le dimos la vuelta Y le dijimos No es cierto No estamos solos Somos un movimiento Y si Si tuvo algunas repercusiones Pero aquí seguimos Y a ocho años Hemos recorrido ese camino Y no hemos permitido Que se olvide Y no quedó marcado Como una historia De horror De tortura Y de odio De encarcelamiento Ha quedado marcado También como una historia De lucha De dignidad De solidaridad De la gente Que se acercó Hace No sé Un par de días Hablábamos un poco Como de esas cosas Chistosas A la lejanía Pero Pero en ese momento Muy cruciales ¿No? Y es como Que lo tengo muy en mente Dentro del penal Cuando quedamos Solamente siete mujeres Creo que no había Fecha que dejáramos pasar Sin manifestarnos Según nosotras ¿No? Y entonces era como de Claro, dos de octubre Íbamos a gritar Y en las noches Gritábamos Y hacíamos Nos jaloneábamos De las puertas Era una locura Ahora pienso que Eso fue gran parte De lo que nos permitió Continuar todo ese tiempo Que estuvimos en la cárcel Y era permitirnos Tener esos pequeños brotes De rebeldía A lo mejor absurdo Podrán pensar ahora Pero en ese momento Creo que nos mantuvo cuerdas Ahora A la lejanía También lo pienso Y digo Claro Hay mucha gente Que decía ¿Cómo podían hacer eso? ¿Qué valor? Como todo eso Lo podíamos hacer ¿Nos podíamos dar el rujo? Porque había un plantón afuera Y eso nos daba Toda la certeza del mundo De que no nos iba a pasar algo Y decíamos Claro que no No nos va a pasar Porque incluso nos decían Que éramos unas chillonas Que siempre llevábamos A nuestros copas Las custodias Tenían miedo Del plantón Y sabíamos Que jamás Nos iban a tocar Entonces Gracias a eso Creo que nos permitimos Afirmar Que otra realidad Era posible Y a pesar de estar en prisión Y a pesar de que uno pensaría Que un hueso detiene su vida Nosotros seguíamos De cierta manera Muy a nuestra forma Y aunque parezca Lo tan pequeño Seguíamos luchando Y seguíamos afirmando Tercamente Como bien Hace la otra campaña Afirmar Que otra realidad Es posible Y que tenemos La capacidad De transformarla Estemos donde estemos Porque por eso Tenemos este movimiento Por eso es este cobijo Por eso es la organización Por eso se tejen Los lazos de solidaridad Es gracias a esto Y gracias a todos Las y los compas De la otra campaña Gracias a los compas De la ZNN Y gracias a toda La banda que estuvo Solidarizándose con las otras Es que lo sobrevivimos Es proceso De todas y de todos No solo de los que Fuimos detenidos O torturados O de los que Seguimos denunciando Este proceso De verdad Es de triunfo Y es de todas Y de todos nosotros Y ya Gracias Muchos de los que nos encontramos Aquí Vivimos Vivimos la realización De cerquita Algunos nos tocó estar adentro Otros afuera Y fuimos capaces De sostenernos Y de seguir en lucha Yo nada más quiero Hacer un comentario Para irme Sobre Sobre un episodio Un momento En el que Este Como cuando te ahogas Cuando estás Desfocada Que Que no puedes respirar Y cuando yo pude hacer esto ¡Oh! ¿No? Regresar del show De la profesión Que dije Ahora sí ya Me cago un payasón Fue justamente Cuando Cuando pudimos ver El ser romano Antisurgente Marcos En la televisión ¿No? Entonces Nosotros Después supimos Que había sido Como muy criticado Pero fue Recibimos el mensaje Recibimos el mensaje De que Ahí estaban Nuestros compañeros Que efectivamente No estábamos solos Y el que Si nos tocan a uno Nos tocan a todos Era Era parte de la ética De nuestros compañeros Y de los que Construimos la otra campaña Y que somos adentro Entonces Justamente Eso es lo que Nos dio fuerza Para continuar luchando Y justamente Eso es lo que Alimenta Nuestro caminaje Y seguir Participando Y contribuyendo Desde una Desde una posición Digna Como nos enseñaron Nuestros compañeros Y Con mucha fuerza Pues ¿No? Para confirmar ¿No? 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 ¿No?